Ya deja de mentir, miserable, que no te importa la niña ni te importa nadie. Solamente eres un hipócrita resentido. No me llames hipócrita, no me compares contigo. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó que estás aquí porque eres culpable, Lucía? No, no lo soy. Tú lo sabes bien. Esta también es mi forma de prometerme cosas que voy a hacer. Porque me prometí a mí misma que voy a salir de aquí. Y voy a ser feliz. Voy a vivir por mi hija, por mi padre y por mí. Y te voy a demostrar, policía, que te equivocaste. Cuando lo logre, te voy a hundir como policía y como hombre. Voy a salir de aquí para ver que pagues por lo que me estás haciendo a mí, a mi hija y a mi familia. Tú no vas a salir de aquí nunca. Y yo me voy a encargar de eso. ¿Tú crees que sigo siendo la misma estúpida de Lucía Durán? Pues no. No, no lo soy. Y voy a salir, óyelo bien, por las buenas o por las malas. Pero de que salgo, salgo. ¡Se la adora! Lléveme a mi celda, que esta visita no me interesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!